El día de hoy tengo la oportunidad de hacer mi declaración patrimonial para cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas plasmado en la Constitución, donde todo servidor público tiene la obligación de rendir su declaración patrimonial. Anteriormente eran únicamente los servidores de confianza, pero actualmente la ley contempla que todo servidor público tiene la gran responsabilidad de hacer su declaración patrimonial. Invito a todos los servidores públicos a cumplir con su declaración patrimonial durante este mes de mayo. Juntos por el Renacimiento de Córdoba